Baila como Juana la Cubana, Johanna, esa colombiana pinta dominicana, bátelo, bátelo, se tuta en carama, y en el barrio la podan la rompecama. Daila como Juana la Cubana, Daila como Juana la Cubana, Johanna, lo pone asi, me gusta asi, lo mueve asi, Johanna, Lo pone asi. Johanna, la Cubana, 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 la Cubana. Quiero que tú baile como Juana, me dijen que tú la tienes así que dejé de cambiar Rico después vida, siempre rega con blanco el cama No le rindo cuenta a nadie, hago lo que me da la gana Sonando en Nueva York y sonando en Dominicana Soy dueño de la bocina del D-Way a Punta Cana Hago todo lo que analice cuando se habla de lana Y si prendo de la grama la nota se me encampana Lo pone así, me gusta así Lo mueve así, la quiero así La bolita Un ciento quince y yo creía que era una así Baila como Juana la cubana Yohana, esa colombiana pinta Dominicana Bátelo, batelo, que tu te encarra más Y en el barrio la poeta la rompe camas Muevelo, muevelo, que se pegota A mi me gusta como tu chapa rebota Tu R-minota encima de otra nota Si tu quieras leche yo te voy a dar copota Baila como Juana la cubana Baila como Juana la cubana Kioja, baila como Juana las Cubanas, baila como Juana las Kioja, los ponés así Kioja, me gusta así Lo mueve así Kioja, le doy así Kioja Kubana, la Cubana, la Cubana, la Cubana ¡la Cubana! La cubana, la cubana, la cubana John Gatti Villa María Represe el 9 John Frangel 9-11 Brian Bloque Yakuza Record Leo RD John Gatti, Johanna Tenemos los puchillos preparados Pa' comer tiburón blanco John Frangel 9-11 Leo RD produciendo King Angoya Brian el de Bloque Dago View Vamos a recoger estos chelitos en euro Josefina mi mamá Y tú otra perua de la vuelta Baila como Juana la cubana Joana